Hoy en el Salón de Reuniones de la Gobernación de Inyano Tugri se va a dar el lanzamiento del Plan de Gobierno de las Autoridades Regionales de la Comarca de Nuevo Bule para el año 2022-2034. Tengo al cacique regional de Ñocribo, Willy Jiménez. Don Willy, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días. Bueno, han sido 25 años desde la fundación de la comarca. Las conclusiones que ustedes sacan de este proceso político que he visto desde fuera pareciera que no ha servido para desarrollar la comarca como se ha desarrollado a la velocidad que se ha desarrollado el resto del país. Sí, es muy cierto que en 25 años desde que se crea la comarca prácticamente las autoridades tradicionales de la comarca no ha habido esa unidad como lo tenemos ahora, ahora con esta nueva administración de las nuevas autoridades que vamos a presentar hoy el Plan de Desarrollo para la Comarca de Nuevo Bule 2022-2034. Esperamos que con esto podamos dar un avance en la comarca de Nuevo Bule y que podamos incorporarnos al desarrollo del país y el desarrollo de nuestra comarca. Como panameños tenemos también derecho a llegar a desarrollar nuestra comarca. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de este plan de gobierno en base a qué se va a desarrollar? Y la pregunta es, ¿el experimento de la creación de esta comarca falló porque no hay propiedad de tierra y sigue siendo nómada la población Nuevo Bule? La colectividad de la tierra es de la comarca de Nuevo Bule, eso no quiere decir que no podamos desarrollarnos. Nosotros estamos viendo que tenemos que incorporarnos al desarrollo nacional y en base a eso es que estamos viendo nuestro objetivo principal es que se mejore la calidad de educación, se mejore la infraestructura, carretera, vía de acceso y que podamos tener esa oportunidad igual que todos los panameños del país. Bueno, y la pregunta es, ¿qué va a dar de contrapestación la comarca? Porque, es decir, hay un desarrollo, yo creo que justo una mejor educación, una mejor salud, una mejor vivienda y una mejor calles y vías de transporte. Pero, ok, ustedes tienen un potencial inmenso turístico, tienen un potencial minero importante, tienen un potencial agrícola importante. Es decir, ¿cómo va a ir acompañado ese desarrollo para que se desarrolle la comarca? Y no sea nada más que dar y dar, porque muchas veces hemos hablado de cuánto nos cuesta o cuánto le cuesta al país mantener a la comarca pobre, porque vemos que se mete dinero, se mete dinero y todo el mundo habla de que van a la comarca, que van a la comarca y hacen en la comarca y uno ve los números y los niveles de pobreza siguen estáticos, siguen exactamente iguales. En respecto a eso, la comarca no es pobre. La comarca tiene una gran riqueza en turísticos, hídricos, minerales y de todo tipo. Lo que pasa es que no ha habido la capacidad y las buenas intenciones de desarrollarnos. Nosotros en este plan que vamos a presentar hoy, va incluido eso en el sector turístico y va incluidos en salud, infraestructura y todos, y que podamos llegar al desarrollo del país. Porque si nosotros no impulsamos la agricultura y no impulsamos los fuentes de ingreso en la comarca de Bogugulé, yo creo que tenemos que incorporar la parte económica, el brazo económico de la comarca de Bogugulé, que es el puente principal para el desarrollo de nuestra región, de nuestra comarca. Exacto. ¿Por qué 12 años, don Willy? No sé qué ha pasado con las anteriores autoridades. No, no, digo, ¿por qué el plan de gobierno es hasta el año 2034? ¿Por qué se hace en 12 y no en 10? ¿O en 8? ¿O en 6? Lo hemos hecho así porque pensamos que en dos periodos de elecciones de la comarca de Bogugulé tiene que haber un avance. Y como las autoridades tradicionales, los caciques están electos por 6 años, pensamos que en dos periodos debe de haber un avance y debemos tener un resultado. Y es lo que buscamos. Estoy hablando con el cacique regional de Ñocribo, Willy Jiménez. Hoy se presenta el plan de gobierno de las autoridades regionales que tal vez para nosotros los ladinos sea un poco complicado de entender porque ustedes tienen tanto autoridades regionales como autoridades políticas. ¿Cómo se coordina para que ambas autoridades sean y caminen de la mano y no una cosa se interponga antes a la otra? Bueno, anteriormente estos dos tipos de autoridades no se han podido unir. Nosotros en nuestra nueva administración estamos tratando de unir tanto las autoridades administrativas y las autoridades tradicionales porque en conjuntos si se unen estas dos autoridades podemos llegar al desarrollo de la comarca en Boguglén. Dividido no podemos lograr nada, pero si nos unimos, yo creo que ahí está el principal fuente de desarrollo de nuestra comarca en la unidad de la autoridad de la comarca en Boguglén, tanto tradicionales como administrativas. ¿Se han puesto cifras, por ejemplo, cómo en esos 12 años, cuánto debe disminuir la la desnutrición infantil, cuántos deben ser los años mínimos de escolaridad que debe tener cualquier miembro de la comunidad, cuántos centros de salud hacen falta, cuántos kilómetros de carretera deben construirse, está todo eso dentro de ese plan de gobierno? Correcto. Esperamos disminuir la desnutrición, esperamos que haya más acceso en carreteras, esperamos que con este plan de gobierno, nuestros colegios, que no haya la diserción escolar, que haya empleo en la comarca en Boguglén, porque la gente emigra, se da la diserción escolar debido a que no hay fuente de empleo en la comarca en Boguglén, y nosotros esperamos con esto darle solución a estas situaciones. Por ejemplo, la educación, ¿se da en español o se da en Boguglén? La educación prácticamente, en la mayor parte, se da en español con la interculturalidad bilingüe. Hay algunos centros pilotos en la comarca en Boguglén, donde sí se está implementando la educación en la lectura y escritura noven, en algunos centros. Oiga, porque es una cultura que está dentro de otra cultura, porque se está pensando también lo que va a ser preservar la cultura buglén, ya que la mayoría de ustedes son noves y la ¿la cultura no es la dominante allá? La cultura no es la dominante. Lo que pasa es que, como la mayoría de los docentes son de la parte latina, sin embargo, estamos incorporando docentes en ove, docentes que hablan en ove, y lo principal es preservar nuestra cultura y nuestro idioma, porque si perdemos nuestra cultura y nuestro idioma, perdemos nuestra identidad. Y eso es lo que queremos rescatar y mantener para que podamos seguir siendo un joven buglé de la comarca Boguglén de Panamá. Bueno, a todos les recomiendo, ahora que viene el verano, un paseo precioso. Eso es, dentro de la comarca, ese circuito de cascadas dentro de la comarca es realmente impresionante. Así que yo creo que un poco de promoción para que los panameños sepamos también apreciar uno de los paisajes más bonitos de nuestra región. A don Willy Jiménez, suerte en esa conferencia de prensa, que la comarca merece mucho más de lo que tiene. Gracias. Así es, muchas gracias. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto.